Hola amigos, ¿qué tal? Volvemos a otro resumen del parche de LOL, esta vez de la versión 13.20 Donde se vienen los cambios a la jungla y al snowball de las partidas de LOL Como siempre, pueden poner este video de fondo a modo de podcast Para escucharlo mientras juegan sus partidas o hacen cualquier otra actividad Yo soy Rick y les voy a estar dando mi comentario sobre los cambios del parche y mi reacción honesta En este parche se introduce la actualización visual de Ajax Van a cambiar el modelo del personaje y como se ven sus habilidades en general Está bien, no lo sé, cada quien puede tener su opinión sobre Ajax A mi me parece que está bien Cambios a campeones, empezamos con Akshan Reducen la velocidad de movimiento adicional de la Q y el daño básico de su E La velocidad de movimiento de la Q de Akshan pasa de 40% en todos los niveles A 20% a 40% de escalado por nivel de la habilidad Seguimos con la E de Akshan El daño del disparo se ve reducido en 5 por cada nivel de la habilidad Estos cambios que significan para Akshan Bueno, pues más que todo Akshan es un campeón bastante fuerte en el lo alto Este... es muy muy fuerte en mid lane y en top Ya que Akshan por su pasiva puede tener un patrón de tradeo bastante abusivo Donde él te ataca, obtiene velocidad de movimiento con su Q, te alcanza, te da básicos, obtiene su pasiva Lo cual le da escudo, así que cuando tú quieres tradear de regreso hacia él No puedes castigarlo de tal manera como él te ha castigado a ti Entonces, al reducir la velocidad de movimiento Te permite que tengas un poco más de chance para atacarlo de regreso antes de que él se aleje Y al reducir el daño de su E, pues obviamente reducen ese daño tan abusivo que tiene Akshan en el early game ¿Cuántas veces no has visto que un Akshan a nivel 2 se sube el gancho y se lanza con todo a por ti con el ignite y simplemente te one shotea? Entonces, esto va a reducir un poco ese daño tan abusivo Pero en general Akshan va a seguir siendo un pick bastante fuerte en mid y en top para aquellos que lo sepan utilizar Siente el cambio a velvet Reducen la velocidad de ataque de la pasiva La pasiva de velvet, para los que no sepan, lo que hace es que cada vez que usas una habilidad Tus siguientes dos autoataques tienen velocidad aumentada Entonces reducen esa velocidad de 25-50% que escalaba con nivel a solo 20-40% Es un poco más débil en el early y un 10% más débil en el late Así que está bastante más nerfeada La E La E de velvet es cuando se coloca en el suelo y es un poco invulnerable Y luego recibe este robo de vida amplificado y ataca muy rápido Bueno, esa habilidad Ahora puede realizar golpes críticos Luego la reducción de daño pasa de ser 70% en todos los niveles A ser de 42% a 70% por escalado de la habilidad Lo cual hace de que, pues, esta habilidad ya no se sienta tan fuerte Ya que tener un 70% de reducción de daño en una habilidad de nivel 1 Era bastante fuerte, la verdad El daño físico mínimo de la E de velvet también está reducido De 8 a 16 de daño a 6 a 10 de daño Lo que hacen es que le incrementan un 2% más del escalado del daño de ataque Pero en líneas generales este campeón va a seguir estando nerf Aún en el late con ese incremento de daño de ataque Siempre va a seguir estando un poco nerf No va a ser lo mismo que antes Lo que cambian también es de que ahora el daño por impacto De los objetos que tengan efectos como el re-arruinado o mata-crackens Ahora va a ser un 2% más de daño Entonces esta es como la compensación por el nerfeo del daño de arriba Entonces ahora armados con mata-crackens y re-arruinado van a ser un poco más fuertes Realmente velvet combina muy bien con mata-crackens Y ahora que puede dar crítico Probablemente sea un ítem ya de prioridad total en velvet De todos modos mucha gente se rusha a ese ítem de primero Así que la ult va a seguir siendo igual Simplemente ahora puede dar críticos La ulti La vida de las rémoras Los bichitos que obtiene velvet luego de hacer un varón y un heraldo Van a tener menos vida ahora De 40 a 60% dependiendo de cada nivel de la ulti A 20 a 70% de la vida máxima de los súbditos En ley tiene un poco más de vida Pero lo importante es que nerly ahora tiene menos vida Básicamente la mitad de la vida que tenían antes en los primeros niveles Lo cual va a impedir de que velvet pueda hacerse el heraldo y tirarte toda la torre en tu cara sin que puedas hacer nada Ahora vas a poder limpiar más rápido sus bichitos Probablemente siga destruyendo tu torre Pero vas a poder ahora al menos si tienes alguna habilidad de área limpiar a los bichos Era muy fuerte lo que velvet podía hacer Velvet podía llegar a tu línea, bajarte la vida, luego regresar al heraldo En la situación de que tu fueras un top liner Y regresaba a la línea con el heraldo Y se había curado vida porque recordemos que cuando velvet se transforma se cura una cartilla de la vida que le falte Y pues junto con el otro top solo tiraban el heraldo y con los bichos te tiraban la torre Y tú no podías hacer absolutamente nada Luego reducen la velocidad de movimiento pasiva de la ulti La ulti de velvet cuando estás en forma verdadera puedes tener velocidad de movimiento adicional Estando fuera de combate Esa velocidad de movimiento la reducen de 25 a 75 A 10 A 80 Lo cual hace de que en el early pues tenga mucha menos velocidad de movimiento Pero en late va a estar un poquito más fuerte para compensar Este cambio es importante para las personas que saben jugar bien a velvet Ya sabes si te haces un objetivo o matas a un campeón y obtienes la velocidad de movimiento adicional Te permite ir por la jungla mucho más rápido, hacer los campamentos más rápido Y encidar más gangs Y ahí hayan situaciones en las que velvet podía mantener su forma definitiva Durante toda la partida O sea cuando una velvet agarra ventaja es algo difícil de tenerla Pero con estos cambios va a ser un poco más difícil que velvet consiga esa ventaja Y probablemente no vamos a ver esas situaciones tan cómicas con velvet Matando a todo el equipo enemigo sin que nadie pueda hacer nada al minuto 15 de la partida Seguimos con Galio Reducen el enfriamiento de la W Y el tiempo que tarda en restaurarse el escudo La W de Galio es esa habilidad que lo utiliza que canaliza Y sale un viento así en el suelo alrededor de él como un remolino Que cuando lo activa te hace un taunt Así que te stunea Hace que lo ataques Este, el enfriamiento de su habilidad pasa de 18 a 16 A 18 a 14 Este, le reduce bastante El cooldown en late Dos segundos menos Y el tiempo que tarda el escudo en restaurarse Pasa de 12 segundos fuera de combate A 12, 11 y 8 segundos fuera de combate Que escala en los niveles 1, 6 y 11 Esto va a ayudar un poco a Galio Galio es un campeón que tiene bastante daño Es un campeón que es algo tanque Pero el único problema que tiene Galio es que sus cooldowns son muy largos Entonces Galio en late game podía entrarte, atacarte y bajarte mucha vida Pero no importaba porque luego tú podías matarlo después de eso Y él no podía hacer nada en contra Porque tiene 16 segundos de cooldown en sus habilidades Entonces Galio tiene ese problema Y lo va a seguir teniendo Ahora que le regalaron el cooldown de Zulu Va a seguir siendo un poco igual Nada más que ahora va a tener un poquito más de chance para darse la vuelta Lo bueno es de que ahora va a ser un poco mejor contra campeones AP Ya que le reducen el tiempo que tarda en restaurarse su escudo Mágico Jinx Le aumentan el crecimiento de vida La velocidad de ataque adicional de la pasiva ahora se va a acumular Le reducen el enfriamiento de la R Le incrementan el daño básico Y aumentan el progreso de su daño de ataque Veamos El crecimiento de vida lo pasan de 100 a 105 por nivel Entonces ahora en cada nivel va a tener más vida Haciendo que Jinx sea por lo general un poco más tanque Las acumulaciones de la pasiva ahora se acumulan Cuando mata a un enemigo Jinx Obtiene velocidad de movimiento y velocidad de ataque Ahora estas dos velocidades Bueno, la velocidad de ataque se va a acumular Haciendo que con cada kill ataque cada vez más y más rápido Lo cual O sea, no me gusta tanto Porque ahora Jinx va a poder snowbolear mucho más fácil Se supone que este parche están tratando de tener el snowball Pero creo que Jinx va a ser uno de esos campeones Que no les va a importar los demás cambios que hagan aquí Y va a seguir snowboleando Porque con Jinx Cuando te hagas una kill en una teamfight Y tengas el 75% más de velocidad de ataque Y te hagas otra y pasa a ser un 50% Y luego un 75% va a ser O sea, simplemente va a ser un monstruo Va a ser una criatura este campeón Los cambios a la R Veamos El enfriamiento de la R Pasa de 75 a 55 segundos A 70 a 50 O sea, 5 segundos menos en cada nivel de la habilidad Y el daño mínimo del cohete Pasa de 30 a 60 A 32.5 A 62.5 O sea, le dan 2.5 más de daño En el cohete En el daño mínimo Recordemos que esto cuando llega al daño máximo Incrementa Y le dan un escalado adicional O sea, el escalado de AD Lo incrementan de 15% A 16.5% Recordemos que este es el daño mínimo El daño máximo es bastante más alto Pasa de 300 a 600 A 325 a 625 Es 25 más de daño Y el escalado de De la ulti al rango máximo Pues incrementa un 15% más Para los que no sepan El escalado máximo de la ulti de Jinx Se alcanza a las 1500 unidades Lo cual es el mismo largo que la W de Jinx Normalmente pensarías de que El misil tiene que viajar más Como medio mapa para hacer todo su daño Pero no Realmente con que lo lances A la distancia máxima De tu W de Jinx La W de Jinx Es el rayo láser que arrojas Así Que te ralentiza Si lanzas la ulti a esa distancia Ya estarías haciendo El daño máximo Así que en general Son buffos que van a Ayudar mucho a Jinx Este Recuerden que Jinx También te hace daño Por la vida que te falte Con su ulti Así que En general creo que Jinx Va a estar bastante más fuerte En este parche que viene Ah Me pregunto Cuantos cribs van a salir De pentakris con Jinx Con el nuevo buffo De velocidad de ataque Casante Este es el mini reward De casante Están cambiando Como funcionan sus habilidades En general y todo Vamos a tratar de pasar rápido Por eso Le reducen la vida básica De 610 a 570 Le incrementan el crecimiento De vida De 108 a 115 Haciendo de que Más en late Pueda recuperar Esa vida que pierde al inicio El crecimiento de armadura Lo incrementan De 4.7 A 5.2 Este La pasiva de casante Pasiva de instinto Es el daño adicional O sea La pasiva de casante Este Saben de que Cuando marca un campeón Puede hacer daño Cuando tú usas la ulti Este Ese daño cambia Y escalaba Este con AD Y otras cosas Ahora le quitaron eso Y Y la pasiva En general Ahora va a ser Un daño fijo En lugar de escalar Con resistencias Y con armadura Ahora va a Escalar Solo O sea No va a tener escalado Quiero decir Simplemente va a ser Un 35% De Daño Lo cual Está bien Vamos a ver Los siguientes cambios La Q Ponen un nuevo efecto No tan destellante Relanzar la tercera Q De casante Ahora desactiva El destello Durante su tiempo de uso Esto lo que quiere decir Es que casante Ya no puede hacer su combo De lanzar Q Y destello Para que al destellar Él Salga la Q Sin ninguna animación Y te pueda jalar Hacia él Ese combo Lo están quitando Para que la gente Pueda reaccionar A casante Ya que tenía un combo Muy roto Donde él Usaba destello Te daba la Q Y luego con su W Te estuneaba Y luego con la ulti Te estuneaba otra vez Y durante todo ese rato Te hacía daño Y tú no podías responder De ninguna manera Y luego simplemente Acababas muerto Contra Casante Pues ahora Ya no puede usar Destello Mientras Lanza la Q Ahora Le ponen una Descripción De las estadísticas De la Q De casante Ahora ya Cuando presiones Shift sobre la habilidad Vas a poder ver Cuanto De reducción de enfriamiento Y de tiempo de lanzamiento Estás reduciendo Al comprarte vida Y estadísticas Cambios al daño El daño físico De la habilidad Va a pasar De 50 a 150 A 30 A 150 Haciéndolo Bastante más débil En early Recordemos De que el early De casante Es una de las partes Más fuertes O sea En general En toble El early Es muy importante En los primeros niveles Así que esto Va a afectar Bastante a casante Ya que al inicio Es 20 menos de daño Entonces va a tardar En recuperarse Aunque en late Va a tener El mismo daño Que antes En early Todo el early Va a ser un poco Más débil Con su Q Recordemos Que es una habilidad De que Él spamea mucho Solo cuesta 25 de mana Y tiene un cooldown Muy muy bajo Así que Es bastante significativo Este nerf de daño Ahora La W De casante El trazacaminos El costo de mana Lo reducen De 75 a 95 A 60 A 80 Ahora tiene Un tiempo De canalización Mínimo Esto quiere decir De que Casante Ya no puede Solo apretar La W Y soltarla Al instante Y estunearte Ahora tiene que Canalizarla Por lo menos 0,75 65 segundos Lo cual Es algo Ahora ya no te puede Hacer Ese combo Sin O sea Con el que No puedes reaccionar Probablemente Todavía cueste Mucho reaccionar Ya que cuando Casante Te jala con su Q Recuerda Que te ralentiza Entonces Va a costar Que salgas De su W Pero si eres Un campeón Con una habilidad De salto O con un parry Como Fiora O algo así Vas a poder Reaccionar A su W Nuevo Daño máximo El control de masas La distancia El desplazamiento El daño Y todos los otros Resultados Detrás a caminos Ya no estarán vinculados Al tiempo de carga De la habilidad Esto lo que quiere decir Es que la W De casante Sin importar Cuanto la canalice Que la puede canalizar Hasta un segundo Siempre va a ser El daño máximo Y siempre va a ser El stun máximo Así que Siempre va a ser La distancia máxima También de recorrido Así que Todo eso Ya no importa Cuanto la canalice Va a ser siempre igual La reducción del daño Ahora va a pasar De 25% Más 10% Por cada 100 de armadura Y cada 100 de resistencia mágica Y más 1% Por cada 100 de vida adicional Va a pasar A ya no tener Ningún escalado Y ahora ser Simplemente Este Un 40 a 65% Dependiendo del nivel De campeón Lo cual le da Bastante Más resistencia En el early O sea un 15% Más de reducción En los primeros niveles Y pues Ya luego Creo que va a seguir Resistiendo lo mismo O incluso un poco Más En línea general Va a resistir Lo mismo solo Solamente que ahora El early Va a ser un poco más Más fuerte La duración del aturdimiento Pasa de escalar De 0.3 A 0.5 En duración mínima Este A 1.25 segundos En duración máxima De la carga Como están removiendo La carga Todos esos Este Ese tiempo así Entre carga y carga Ya no está Ahora va a ser Siempre 1.25 segundos Independientemente De cuánto cargue La W Siempre va a estonear Cazante con su W 1.25 segundos El daño Que el nerfeo De la ulti No la puede No la puede solamente Tapearla así Un momento Y desplazarse Este Lo mismo De que Sin importar cuánto canalice Va a seguir Haciendo todo el efecto Y la reducción Del daño La cambian De 30% Con escalados A solo ser 50 a 75% Según el nivel Del campeón Este Eliminan El daño adicional Que hacía la W Al tener la ulti Ahora simplemente Va a seguir haciendo El mismo daño Que en la versión Normal Y esto Que si le cambian Es que Durante la ulti El enfriamiento Se reduce De 24 a 16 segundos A 18 a 12 segundos Dependiendo del nivel De la habilidad Cambio A la ulti Ahora El umbral De vida máxima Pasa de 55 a 65% Para los que no sepan Casante Pues cuando ultea Reduce Su vida máxima Hasta un porcentaje La reducía hasta el 55% Ahora La va a reducir Hasta el 65% De su vida total Así que ahora Va a tener un poco Más de vida Cuando ultee La distancia De lanzamiento Hacia atrás De la ulti De casante Sabes que cuando ultee Ultea Te empuja hacia atrás Va a tener Menos Knockback Menos Este empuje Va a ser de 350 unidades A solo 300 Haciendo de De que ahora Si te quiere empujar A través de un muro Tenga que estar Un poco más cerca De ti O sea Tú tienes que estar Un poco más cerca Para que él te pueda Empujar hasta esa distancia O sea El daño De lanzamiento De la De la ulti Lo cambia Ahora Hace un poco más De daño Pasa de 35 A 105 Más 20% Del daño De ataque A 70 A 150 Eliminan El Eliminan El escalado De daño De ataque Y le agregan 1.65% De poder de habilidad O sea Y ahora la ulti Hace daño Mágico O sea No sé Qué sentido Tiene poner Un escalado De poder de habilidad Cuando ninguna De sus otras Habilidades Tiene Escalado De poder de habilidad No No entiendo Por qué Riot Hace esto No tiene sentido Simplemente Ahora El daño De impacto Contra el muro De la ulti De cazante Es que cuando Te impacta Contra el muro Su ulti Hace más daño Bueno Eso Lo van a remover Ahora Ya la ulti No hace daño Extra Si te Impacta Contra un muro Ahora hace El mismo daño Este Hace el mismo daño Que la forma Normal Porque antes Hacía bastante Más daño Podemos ver Que antes Hacía 150 A 350 Daño físico Al atravesar El muro Ahora va a ser 70 A 150 O sea Le reducen mucho El daño Que te hace Al atravesar El muro Igual Ahora le ponen Un escalado De poder de habilidad Y Qué dice aquí Reinicio de ataques Rientizamos el tiempo De reinicio de los ataques Para que coincidiera Con la forma básica De cazante Ok Lo que pasa aquí Es que cazante Al lanzar su E Su salto Tiene un reset De autoataque Y en la forma De la ulti Este Esos reset De ataques Funcionaban más rápido Que en su forma normal Ahora van a funcionar A la misma velocidad Que en la forma normal Nuevo Sin nada Ok Tras lanzar Tras lanzar Con todo O sea La R de cazante Ahora restablece Las acumulaciones Actuales de la Q Entonces con cazante Ahora si tú lanzas la Q Va a ser igual que con Yasuo Que pierde sus cargas Del tornado Mientras él ultea Bueno cazante Ahora va a perder Sus cargas de la Q Así que ya no va a poder Ultiarte Y al instante De salir de la ulti Lanzarte otra vez Su levantamiento Con la Q Eso ya no se va a poder Porque ahora va a perder Las cargas El daño de ataque Adicional obtenido Durante su ulti Lo cambian de 5 Más 32% De la armadura Y resistencia mágica A 15 30 40 y 5 Dependiendo del nivel De habilidad Más 25% De la armadura Adicional Y de la resistencia Mágica Adicional Ahora La curación de cazante El omnivampirismo Que obtiene cuando ultea Lo cambian de 10% A 10 15 Y 20% De curación En cualquier tipo De daño Contra campeones Entonces ahora En general Cazante va a tener Más omnivampirismo Con su ulti Y uno nuevo Algo nuevo Que le ponen Fuera de peso Dice Cazante ahora obtiene 25 35 O 45 Por ciento De velocidad de ataque Adicional al estar Bajo el efecto De su ulti Entonces ahora Cazante Cambia mucho De su daño De sus habilidades Así A que ahora Tenga que dar Un poco más De básicos Ya por lo que vimos La pasiva Le cambiaron Cómo funcionaba El escalado De la pasiva Ahora la pasiva Hace un daño mayor Pero es un daño fijo Que no escala Entonces Imagino que con esto Quieren que Cazante Tenga que jugársela más O sea Hacer más golpes Y cosas En lugar de simplemente Spamearte Ralentizaciones Con la Q Me parece Está bien Vamos a ver Qué tal resulta Cazante Yo no lo juego Mucho Ni lo veo Tanto en top lane Porque Esto es algo Que usan más que todo Personas en elo Muy alto Y No suelo ver A tantos jugadores De Cazante Y las pocas veces Que los he visto No hacen nada Me imagino Que es por lo mismo Que es Un campeón Para personas De lo alto Kaisa Reducen su armadura Básica De 28 A 25 Ok Tres menos de armadura ¿Qué pasa? Que Kaisa Es uno de los Es el ADC Actualmente Que más Más piqueado Del juego Es decir Está por lo general En casi todas las partidas Lo piquean O Si no Pues está baneado También Pero Kaisa Lleva mucho tiempo Siendo el mejor ADC Del juego Prácticamente O sea Tiene mucho bursteo Tiene mucho DPS Puede ir a P Puede ir a D Este Han nerfeado las build De Kaisa Después sale con una build nueva O sea Se ha jugado con Liandris Con Echo Deluden Ahora están haciendo Una build de letalidad Y sigue siendo El ADC Más piqueado Y con este cambio No creo que eso vaya a cambiar Kaisa va a seguir Estando fuerte Simplemente ahora Los otros ADCs Van a tener Alguna oportunidad De Hacerle un poco más De daño a Kaisa En fase de líneas Pero luego Kaisa va a seguir Estando igual O sea Va a seguir Estando Rotísima Sigan jugando Kaisa Si quieren Ganaré lo gratis Cambios A Milio El daño de quemadura Que infligen Los aliados Ahora activa Los objetos De Milio Redujimos El enfriamiento De su E Y aumentamos La fuerza Del escudo básico Aumentamos La tasa De curación De su R Ok Entonces Aquí la pasión De Milio Lo que hacen Es que La quemadura Que aplican Los aliados Ahora va a contar Como daño De Milio Para los que no sepan Milio cuando le da Un escudo A un aliado O le da Una curación O algo Le da a ese aliado Un efecto Al impacto Que Lo aplican Con sus básicos Y Hacen daño Adicional Este Dependiendo de su nivel Entonces eso Se los da a Milio A ellos Y ahora ese daño En lugar de contar Como daño de ellos Va a contar Como daño de Milio Lo cual Podría permitir De que ahora Milio Se arme Echos de Elia Ya que El problema de Milio Con Echos de Elia De que Milio Por si no podía Digamos Estar aplicando El daño del objeto Y ahora Que lo apliquen Sus aliados Pues ya va a ser Una build viable En Milio Y No sé Los campeones Que se hacen Ecodelia Han estado algo rotos Ya hemos visto En partidos anteriores Que han nerfeado A la Ecodelia Por lo mismo Hacía demasiada Daño de su objeto Pero Milio Ahora con su W Va a poder Obtener Tres cargas De Ecodelia Y aplicarlas A sus compañeros La W de Milio Es este Cuando pone El fueguito En el suelo Que percibe a los aliados Y los cura Ese fueguito Aplica su pasiva Tres veces Cuando lo pones En el suelo Luego lo aplica Tres segundos después Y lo aplica Una vez más Al terminarse La habilidad Entonces En todas esas oportunidades De aplicación Se va a activar Ecodelia Este Y También Le va a dar la pasiva A los aliados Para que hagan daño Entonces Creo que Milio Con Ecodelia Puede ser viable Ahora El enfriamiento De la E Pasa 18 a 14 segundos A 17 a 13 segundos En general Un segundo menos En cada nivel De la habilidad Y la fuerza Del escudo base La incrementan De 60 A 160 A 60 A 180 Lo cual Le viene bien Es la habilidad Principal de Milio Que se maxea Así que va a obtener El beneficio De esa habilidad Lo más pronto posible Y la ulti Le dan 20% más De escalado Del poder de habilidad O sea Pasa de 30% A 50% Más de poder de habilidad Así que la ulti De Milio Ahora va a curar Bastante más Así que Lo veo como Buen campeón Quizás Lo puedan Lo puedan jugar Un poco más El problema de Milio Es de que Ocupa un poco de habilidad Para usarse bien O sea La Q de Milio Es muy importante Porque este campeón Se supone que es un campeón Anti-engage Que puede evitar A un Nautilus Que puede evitar A un Py Que quiere iniciar A un EC En general Eres como anti-engage La Q de Milio Empuja a los enemigos Hacia atrás Y los ralentiza Y luego tienes habilidades De peel Y evitas CC Y todo eso Entonces La verdad es que Milio es como Un campeón un poco No tan fácil De jugar Como otros soportes Al menos un Milio Bueno se diferencia Mucho de uno Que apenas está Empezando con el cambio Pero vamos Con el siguiente cambio A Morgana Le incrementan La tasa de puertabilidad De su W Y el daño Contra monstruos Aumentan El enfriamiento De su E En los rangos iniciales Aumentan La velocidad de movimiento De la R Y la duración Del atornimiento Y el daño mágico Ok La W de Morgana Es cuando pone Su charco en el suelo Que hace daño Le incrementan El escalado de poder de habilidad De 14 A 17 De poder de habilidad Y el daño Contra monstruos De 155% A 165% De daño O sea 10% más de daño Contra monstruos De la jungla Y le incrementan El escalado de poder de habilidad Lo cual Está bien Supongo Para Morgana Jungla No pienso De que Morgana Jungla Sea Tan buena Actualmente Pero con todos Los cambios Que van a ver Quizás Veamos alguna Morgana Jungla Yo la verdad No pienso Que sea tan bueno Este El escudo negro La de Morgana Le nerfean El escudo El cooldown El escudo Pasa de 24 A 16 A 26 A 16 Realmente Esto afecta Más que todo A Morgana Soporte Porque en la jungla No utilizas tanto El escudo A menos que vayas A gankear Y De soporte No te sirve de nada Tener más Poder de habilidad En la W Ya que la W Es lo último Que nemaxeas Con Morgana Soporte Así que esto Es como Un nerf A Morgana Soporte Así que No sé No sé por qué Nerfean El escudo De Morgana A Morgana La piquean Muy poco De todos modos O sea Y la Q De Morgana Es verdad Que si te da Te deja mucho Tiempo En el suelo Pero la Q De Morgana Es tan lenta Y tan fácil De esquivar De que Realmente La única utilidad De Morgana Es el escudo Y si ahora Nerfean Eso Pues ya Es como que Morgana Soporte Está muerto Veamos que cambios Le hacen a la ulti La velocidad De movimiento Pasa de 5 A 55% A ser 10 A 60% De velocidad De movimiento Cuando Morgana Da su ulti Que te agarra Con sus cadenas Obtiene velocidad De movimiento Antes era solo Hacia enemigos Y ahora lo cambian Para que sea En cualquier dirección Así que ahora Cuando ultias Con Morgana Puedes Escapar con eso O Acercarte más rápido A los enemigos La operación Del aturdimiento Pasa de 1.5 Segundos En todos los rangos A tener escalado De 1.5 1.75 A 2 segundos Y el daño Mágico Lo Incrementan Un 25 Más De 25 más de daño En todos los niveles O sea Pasa de 150 A 300 A 175 A 325 Y el radio De poder de habilidad Lo incrementan Un 10% De 70 A 80 Recordemos De que esta habilidad Se castea Dos veces O sea Al inicio Hace el daño Y cuando termina La habilidad Vuelve a aplicar El daño Entonces sería Realmente 50 más de daño Si das toda la habilidad Completa Y un 20% Más de escalado Si das toda la habilidad Completa La verdad es que Tratan de Como meter A Morgana De vuelta en la jungla Pero la nerfean Para soporte Y el daño Base en la ulti Me parece bien Para compensar Bueno no No es suficiente Creo yo Para compensarlo Del escudo Pero Pues que ahora Stunea más Puede dar un poco Más de utilidad Pero El escalado De portabilidad No es tan útil O sea Con la velocidad De movimiento Quizás Saque algunos cuantos Más stuns En una teamfight Y tal Pero Aún así Pienso que Morgana No es tan buena De soporte Y no creo Que se vaya a jugar Tanto en la jungla Más bien Pienso que solo La han nerfeado Con este cambio Al escudo Y los La cantidad De portabilidad Es como un poco Irrelevante O sea Si tú no juegas Morgana Para hacer daño Y Si quieres hacer Mucho daño En botlane Mejor juégate Otro campeón A este punto ¿Por qué no vas Una lux full AP Y te olvidas de Morgana? Pero bueno Aún así El daño Pues se agradece Tenerlo Ya que Están nerfeando El escudo Con dos segundos Más de cooldown Queen Entonces en la vida Básica Aumentan el crecimiento De daño de ataque Y reducen la velocidad De movimiento Básica La vida básica Pasa de 603 A 565 Y la velocidad De movimiento De 335 A 330 Crecimiento De daño de ataque De 2,4 A 2,7 Pasa que Queen Es un campeón horrible Si tú juegas Toplane Y estás jugando Un melee Y te toca Contra una queen Sabes de que Va a ser horrible Queen Le hace counter A todos los campeones Melee O sea Simplemente No puedes acercarte A ella Y las personas De lo más alto Están abusando A queen En este sentido Y pues Por eso La están nerfeando ¿Va a cambiar Cómo se juega La línea Contra queen? Pues la verdad Creo que no Va a haber un poquito Más de oportunidad Ahora de alcanzarla Porque le quitaron Velocidad de movimiento Y le quitaron Un poco de vida Así que tal vez Si la alcanzas Ahora vas a poder One shotearlo Un poco más Pero si la queen Juega bien Va a seguir siendo lo mismo Vas a seguir Sufriendo la línea Contra ese campeón Zed Aumentan el enfriamiento De su W De 20 a 14 segundos A 20 con 17 segundos O sea 3 segundos más En el late Lo que pasa con Zed Es de que Últimamente Con los objetos que hay Este El dractar La hidra voraz Y los objetos de AD En general Que tienen mucha reducción De enfriamiento Zed estaba yendo A una build Donde él Se maxeaba la Q Luego de la W Y por último su E Haciendo que su W Tuviera un cooldown Demasiado bajo Y pudiera estar Spameando sombras Todo el rato Recuerden que si Zed Te golpea con su E O sea El giro ese Que hace acuchillando Alrededor Si te golpea con eso El enfriamiento De su W Se recuperaba Entonces Aprovechando la reducción De enfriamiento De los objetos Y que la hidra voraz Le daba a Zed Más AD Entonces no ocupa El daño de su E Y obtiene Sombras y sombras Todo el rato Así que por eso Lo están nerfeando ¿Y esto va a cambiar algo? Yo creo que no Yo creo que la gente Va a seguir maxeándose La W de Zed No creo que ahora Pasen a maxearse la extra Porque le subieron Un poco más el cooldown A la W Creo que van a seguir Maxeando la W Y más que todo También al maxear la W Tú obtienes Una pasiva adicional Con Zed Que es de que Al dar dos habilidades Al mismo campeón Obtienes energía De regreso hacia ti Si el shuriken de la sombra Y tu shuriken Golpean al mismo enemigo Obtienes energía De vuelta Y al maxear la W La energía que obtienes De vuelta Regresa Cuando la W Está a nivel máximo Te recupera 50 de energía Haciendo de que Tengas un shuriken Gratis otra vez O sea No te costó nada Golpear los shurikens Porque recuperaste Toda la energía Hacidas los dos Y Creo que la gente Se la va a seguir Maxeando por eso mismo Y Va a seguir siendo Lo mismo Tienen que Cambiar los objetos De ad para que Zed esté Balanceado Quizás ahora Tengas un poquito Más de chance Con esos 3 segundos Agregados Para Atacar a Zed Pero en general Va a seguir siendo Un campeón Que juega a Urf En partidas de ranked Six Aumentan la zona de impacto De su Q Zona de impacto De 150 a 180 Ok La zona de Impacto De la explosión Es el primer lugar Donde da la Q Six Porque Six Tiene dos áreas Diferentes Por ejemplo Tiene la zona de impacto Que es en donde Puede golpear la Q Y luego tiene la zona De explosión Que es la área En la que la bomba Explota para hacer daño La Q de Six Es muy difícil de golpearla Porque la habilidad No viaja muy rápido Y luego rebota en el suelo Y A veces es Muy difícil Darla Y por lo general En línea Tratas de darla Golpeando un minion Para que la área De la explosión Le dé al campeón enemigo Pero pues ahora Va a ser más fácil Darla Ya que tiene 20 unidades Más de radio Para dar la Q La verdad es que En campeones Con habilidades Como esta La Q de Six Se escala mucho Con AP Este Si la Q de Six Se vuelve muy fácil De dar Quizás este campeón Se vuelva algo más Roto Igual Six No es que esté mal Se juega mucho En botlane Y tiene buen winrate Así que Este cambio Quizás no era necesario Pero Pero está bien ¿No? O sea No me importa tanto Six No se ve tanto En En partidas Pero Vamos a ver Si ahora lo pican Un poco más Porque ahora Es más fácil De jugar Joya maldita El precio Cambia de 1250 A 1100 De oro Este Esto lo hacen Porque en el parche Pasado Pues Debilitaron Este objeto Creo que le redujeron La cantidad De De Ahora La resistencia Mágica que penetra O no sé Si era la cantidad De AP que tenía Pero pues Ahora va a costar 150 menos de oro Lo cual Pues Está bien Ahora Vamos a poder Comprarlo más rápido No va a cambiar Tanto O sea No No pasa nada La hoja Crepuscular De Dractar La aceleración De habilidad La cambian De 20 A 15 Es un nerfeo 5 menos De aceleración De habilidad Y la punificación Del daño De la pasiva Con las habilidades Pasa de 0 a 18 A 0 Con 16 O sea El máximo daño Que puedes hacer Con la vida baja De los enemigos Al lanzar habilidades Ahora va a ser Solo 16% Más de daño No 18 Y me parece bien Este objeto Lo gustan mucho Los asesinos O sea Haces demasiado daño Con esto Y no solo eso Sino que además Tienes mucha reducción De enfriamiento Entonces ahora Que lo están nerfeando La verdad Me parece bien Que lo hagan Esto también Afecta A la build De sed De reducción De enfriamiento Recuerdos De Lord Dominic Van a nerfear La pasiva La pasiva De este objeto Lo que hace Es que cuando Un enemigo Tiene más vida Que tú Progresivamente Le vas haciendo Más daño Hasta un máximo De un 25% Más de daño Ahora Ese daño aumentado Lo bajan de 25% A 22% Como daño máximo Este objeto Ha estado muy roto O sea Desde que salió Los ADCs Los podías ver En late Derritiendo tanques Simplemente por este objeto O sea Es 25% Más de daño Contra tanques Y pues Ha estado muy roto Durante mucho tiempo Y pues hasta ahora Lo nerfea Pero le hacen un cambio Que ahora que La pasiva Aplica A escudos Así que Pues No sé Vas a hacerle más daño A un tanque Que tiene escudos Supongo Pero En si le reducen 3% Del daño Que hace Máximo A mi me parece Un buen cambio Este objeto Está muy roto Espada fantasma De Jomo La letalidad De la pasiva Pasa de 13 A 12 De letalidad De estar fuera De combate O sea Al acumular Tus cargas A ser A 7 A 18 De letalidad Desde el nivel 7 Al nivel 18 O sea Este objeto Ahora va A tener Más letalidad Va a ser más fácil De que te manchateen Es un buff Directo Para Para Talon O Rengar Campeones que se hagan Este ítem Y me parece bien Este ítem Creo que es Mejor Que esté fuerte A que esté fuerte El Dractar Porque El Dractar El Dractar Simplemente estaba muy roto Y pues Que más Fue de afectar Este Jowmus Probablemente Varios asesinos Cambien a este objeto Solamente por la letalidad Luego hay builds Raras Como la de Katelyn Letalidad Que se beneficia De este cambio Pero En fin No O sea Me parece un buen cambio No hay nada malo Los cambios A la jungla Hay muchos cambios A la jungla Vamos a ver Si podemos Pasar algo rápido Por todos El smite Ahora Solo va a ser 40 de daño A campeones Y a mascotas En todos los niveles O sea Ya no va a llegar El jungla Y te va a smitear Para llevarse Tu kill Ahora tiene que Eso va a pasar Muy poco Ya no te va a poder Smitear el jungla Y quitarte Los 100 de vida Que te quedan Porque ahora Solo hace 40 de daño Este Ahora le agregan Este Que El smite Tiene un radio Para que tú Puedes usarlo En campeones En monstruos épicos Esto quiere decir Que si tú estás Haciendo el dragón Y quieres lanzarle El smite Pero no tienes El mouse Directamente encima Del dragón Si tienes El mouse Algo cerca Puedes apretar Smite Y el smite Le va a dar El dragón A menos De que tengas El mouse Directamente Sobre un campeón Enemigo O algo así Esto Pues va a ayudar A las personas Que les cuesta Smitear Que tienen problemas Para mover la cámara En el juego Y poner su mouse Sobre el objetivo Así que Está bien Realmente No va a cambiar Mucho Solamente va a ayudar A las personas Que tienen problemas Para seleccionar El objetivo Cambian el tipo Del daño Del smite De hechizo A hacer una activación Esto quiere decir Que como ya no es Daño de hechizo Ya no va a activar Objetos como Liandris Ya no va a activar Objetos como Echo Deluden Ni Abrazo Demoníaco Y ahora solo es Un daño de activación Como si fuera un objeto Me parece Un cambio Que Está bien O sea No lo veía necesario Tampoco Pero pues Normal Y ahora El castigo Mejorado Al máximo Va a hacer Daño de área De 50 En lugar de sido 50% de daño de área Va a hacer un 100% De su daño Como daño de área En el castigo Lo que hace esto Es que cuando Tú smiteas Los pajaritos O las rocas Este El smite De nivel máximo Pues hace daño de área Que Que te ayuda A limpiar la jungla Yo creo que esto No importa Porque de todos modos La mayoría de las junglas Cuando ya tienen el smite Completado Es como que Ya se farmeaban Todo el campamento No lo necesitaban El smite Pero quizás ahora Con los cambios De más adelante Quizás lo necesiten Algunas veces Para limpiar rápido Pero Sigo pensando que Este cambio No tiene ningún O sea No hace nada Ahora Más cambios A la jungla Los jungleros Que tengan castigo Ya no reciben Un 20% menos De daño De los monstruos épicos Si dos o más aliados Están cerca Ahora El jungla Va a recibir más daño Este Aunque estén Los aliados cerca Actualmente Antes de este parche Si tenías dos aliados cerca Este Recibes menos daño De los monstruos De la jungla Del varón Y del dragón Pero ahora Va a ser recibir siempre El daño completo Nerfean Todos Los efectos De De smite Creo La velocidad de movimiento Que te da el smite De azul Ahora está reducida Al pasar por una maleza Este Pero Ahora Pasa de 45% De velocidad de movimiento A 30% De velocidad de movimiento Pero ahora Al matar a un monstruo De la jungla Este O no Un momento Me confundí un poco Pues Reducen la velocidad de movimiento Que te da el matar A un monstruo grande Pero al pasar por los arbustos Bueno También te da un 10% menos O sea Están nerfeando Bastante la jungla Ya No vas a poder ir Sprintando ahí Por la jungla Corriendo por todos lados Al meterte en arbustos Para ir a gankear El escudo Del Pizamusgo Que es la El smite verde Lo cambian De 60 A 281 A 180 A 300 O sea Está un poco más fuerte Está más fuerte El escudo de base Pero Ya no te da tenacidad Ni resistencia A ralentizaciones Mientras esté el escudo Así que le nerfean eso Pero le dan un poco más de escudo Ahora El daño Del Rasga fuegos Que es el smite rojo Es el daño Ese smite Cuando tú dabas El smite O una habilidad De un enemigo Te hace el daño Verdadero Según tu vida máxima Pues ahora Lo cambian De que sea De cualquier tipo De daño A solo ataques Y hechizos Ahora pues Ya no vas a poder usar Ignite O Ves Quiero decir Ya no vas a poder usar Castigo Para aplicar este efecto Lo cual está bien Así ya no Tienes ese jungla Que llega a tu línea Y simplemente Te smitea Y te baja 10% de tu vida O algo así Incrementan La vida De los campamentos De la jungla En los niveles Más tarde De la partida O sea Empiezan todos Con la misma vida Pero luego A medida que han subido De nivel Obtienen más vida Básicamente Los junglas Al inicio Van a hacerle Clear igual Pero de ahí En adelante Ya se va A ralentizar La velocidad Con la que limpia En la jungla O sea O sea Que siempre Vas a tener Que cuidarte De que el jungla No llegue Al minuto 3 Con 15 segundos O sea Ahora Bueno Quiero decir Los junglas Van a seguir Llegando Al minuto 3 A tu línea Pero luego De eso Van a tardar Un poco más En limpiar La jungla Incrementos de vida De todos los bichos El escurridizo Ahora va a tener Más vida Va a dar Más oro Y va a dar Más experiencia Cuando lo mates Esto lo hacen O sea Porque Así tal vez Las personas Que estén En mi Y en top Quieran ayudar Un poco más A su jungla Especialmente El binlaner Ayudar a su jungla A que obtenga El cangrejito No creo que con eso Volvamos a ese meta De que Si o si Siempre había pelea Por el cangrejo Si lo recuerdan Hace tiempo Así pasaba Cuando Salía del cangrejo Daba tanto oro Y experiencia De que Si tu Midlaner No te ayudaba A conseguirlo Pues ya era Como que te estaba Drobando la partida No sé Si volvamos A algo como eso La verdad No lo creo No da tanto No da tanta experiencia Y tanto oro Da más en los niveles Más tarde de la partida Luego Cambian La fórmula Del daño Contra monstros De la jungla De los junglas Este Básicamente Cambian el escalado Ahora Vas a hacer Menos daño A la jungla Ligeramente Al inicio Y luego en late Ya Hasta los máximos niveles Ya te vas a recuperar A estar igual que antes Ahora cambian La vida que te da Matar Monstros Grandes De un valor Fijo De 30 a 166 Que se incrementaba Según la vida Que te faltara A ser Un 12% De la vida Faltante Y el mana Es igual Te restaura Mana faltante Ahora En lugar de Darte un valor Base Esto quiere decir De que los campeones Que tengan más vida Se van a beneficiar Más de esto Porque es un Porcentaje de vida Lo que te va a curar Esto quiere decir Que ahora los tanques Van a poder Los junglas tanques Como Maokai Este Van a poder Meterse en una línea Recibir daño Y luego al farmearse Los campamentos Curarse más Supongo Esto beneficia A campeones Que tengan más vida Este El daño De los compañeros De la jungla Ahora escala Con el poder De habilidad La armadura La resistencia Mágica Y Vida adicional Pero le quitan El escalado Del daño De ataque Ahora los compañeros De la jungla Tienen un rayo De activación Menor Esto quiere decir De que Por ejemplo Si te estás haciendo Un campamento No va a suceder Tanto de que A lo random Tu compañero de la jungla Ataque otro campamento Como por ejemplo Si te haces el dragón Ya no va a atacar Al heraldo O al dragón Así por accidente Este Ahora tiene un límite De curación Por segundo De 12 a 45 El nivel 1 a 12 De curación Que te dan Los compañeros de la jungla Ok Este Ahora los objetos De la jungla Cuando tengas Smite Vas a hacer En lugar de un 20% Más daño De la jungla Vas a hacer un 42% Lo cual Con los cambios Que han hecho antes A la vida Es como Que estés igual Que ahora Pero le incrementan La resistencia Mágica A los monstruos Grandes Y La armadura Y resistencia Mágica Igual a los monstruos Pequeños Esto es para que Los campeones De las líneas No puedan ir tan fácil A robarse la jungla No pueda ir El top laner A robarse las roquitas O el azul Y el mini laner Estar cerrando A los pájaros Todo el rato Esto está hecho Para Pues evitar eso Que te hagan Contra jungla Tan fácil Ajuste de la experiencia De súbditos De carril Para jungleros Este Ves que los junglas Cuando van a una línea Obtienen menos experiencia De lo que deberían Porque son junglas Entonces Este Esto es algo Que pasaba Desde El inicio De la partida Hasta el minuto 14 Ahora va a ser Desde el inicio Hasta el minuto 20 O Al terminar Tu item de jungla Este Pero Esto en general Es un nerf Para todos los junglas Ya no van a recibir Tanta experiencia Al gankearte Ya no va a poder Quedarse el jungla IFK En tu línea Gankeando Y no perder nada Porque estés absorbiendo La experiencia Entonces Está bien Ahora los junglas Tienen que farmear Un poco más Y tienen que hacerlo Porque Que dure 20 minutos La penalización Es Es bastante tiempo Comparado a los 14 De antes Entonces es Un nerfedito Para los junglas Que se lo merecen La línea más Rota del juego Ahora Cambios a los objetos Iniciales Los objetos de Doran Ahora solo puedes comprar Un objeto de Doran En tu build No puedes tener dos No puedes tener Espada de Doran Y anillo de Doran Solo puedes llevar Un objeto Y no lo puedes duplicar No puedes tener dos espadas Ni dos anillos Pero Buffean todos los anillos Todos los objetos de Doran El daño de ataque De la espada de Doran Pasa de 8 a 10 Y la vida De 80 a 100 Básicamente ahora Todos tienen que empezar Su partida Con un objeto de Doran Si no empiezas Con un objeto de Doran Estás trolleando La espada larga Por ejemplo Hace 10 de daño Pero Le va a faltar Eso 100 de vida Que te da la espada de Doran Entonces Ya no puedes empezar Con la espada larga Empieza siempre Con la espada de Doran Porque Si no básicamente Es como trollear O sea Pierdes muchas estadísticas O sea 100 de vida Es muy importante Tortija de Doran Igual Incrementan El AP de 15 a 18 Y la vida De 70 a 90 Escudo de Doran La vida La incrementan De 80 a 110 Este La regeneración de vida La incrementan De 0 Con 40 de vida Por daño Que te hayan hecho A lo largo De 8 segundos A 0 con 45 Entonces Te curas un poco más Con el Doran Ahora No sé si el Doran Vaya a seguir siendo Tan bueno Contra la espada de Doran Porque O sea El escudo Tiene más vida Pero La espada Está teniendo más daño Así que no sé Cual sea el balance Ahí realmente El sello de la oscuridad Este Ahora obtiene 10 más de vida De 40 a 50 más de vida Y el sello de la oscuridad No es un objeto de Doran Así que te lo puedes comprar Con otros objetos de Doran Así que está bien Los objetos de soporte También los mejoran Para que no se queden atrás Este Igual Escudo de reliquia De 5 a 7 por debilidad 20 más de vida Las sombras de acero De 3 a 4 de daño 20 más de vida Y lo mismo Para los otros dos objetos La osa espectral De 5 de daño Ataque a 6 Con 10 más 15 más de vida Y al filo de robo hechizos 2 más de AP Y 15 más de vida También La caminata sobre agua La runa La fuerza adaptable La cambian De 5 a 30 Según el nivel A 13 a 30 Según el nivel Y la velocidad de movimiento La cambian De 25 A solo 10 De velocidad de movimiento Al estar en el río Estos habían campeones Que salían mucho de línea O los junglas Podían llevar esta runa Y moverse muy rápido Por el río Y estar gankeando Y volviendo Los soportes También podían estar Haciendo lo mismo Así que ahora Este cambio Me parece mejor Ya no va a haber Tanta Velocidad Para que venga gente A tu línea A molestarte Pero pues En cambio Ahora va a tener Un poquito más de daño En el early Lo cual pues Para compensar Esa Falta de velocidad De movimiento Ajustas el efecto De bola de nieve Están cambiando Ahora Los dragones Van a pasar Todos los dragones Van a ser nerfiados El dragón de las nubes Pasa de 7% De resistencia De resistencia De resistencia Y velocidad de movimiento En combate A 5% De resistencia De resistencia Y velocidad de movimiento Fuera de combate O sea Es un 2% Menos De velocidad Que te da este Dragón Y resistencia La runa Hextech Le reduce En la aceleración De habilidad Y la velocidad De ataque De 7,5 A solo 5 Y 5 Dragón infernal De 5% De daño De ataque Y poder de liar A 3% Dragón de las montañas De 8% De resistencia A solo 5% Y el de los océanos De 2,5 De regeneración De vida Porcentual Cada 5 segundos A solo 0,2% Esto lo hacen Para que los equipos Que se lleven Los dragones No sean Tan significativamente Más fuertes Que los otros Y así evitar De que Por una pequeña Ventaja Que hayas obtenido Pues la partida Se te vaya Tanto de las manos Ahora las almas Las buffean Para compensar El alma De las nubes Te da De 15% De velocidad De movimiento A darte 20% Dragón Hextech Te da Más Ralentización Un 5% Más De ralentización De 40 A 45 Dragón infernal Da 20 más De daño Base En la explosión Del alma Dragón de las montañas El escudo pasa De 180 A 220 De escudo El dragón de los océanos La curación básica Pasa de 130 Y 80 De regeneración De mana básica A 150 De curación Y 100 De regeneración De mana Esto para balancear El hecho de que Los dragones Fueron herfeados De sus pasivas Este Pero en general Va a seguir siendo Un poco menos que antes Solamente que ahora Vas a notar más El efecto en las almas En lugar de que Pasivamente tenerlo Pero en general Van a seguir siendo Más débiles Los dragones Que antes Estos Buffeos A las A las almas No van a cambiar Tanto Va a seguir Tando siempre Algo nerf El heraldo De la grieta Ahora da menos Oro local Esto igual Para que no Los equipos Que se hagan El heraldo Y que estén Allí Haciéndolo Pues En conjunto El top Y el jungla Y el mid No saquen Tanto oro El barón Nashor Le incrementa En la vida Que tiene Al spawnear La partida Al minuto 20 De 12600 A 15000 Y el aumento De vida Sigue siendo El mismo Así que Por lo general El heraldo Ahora va a tener Más vida Esto para evitar Que la gente One shotee El barón Nashor No más Spawnea Porque justo ahora Con el daño Que hacía el jungla Con la forma En la que Calan de rápido Los campeones Podían hacerse El barón Prácticamente Al instante Luego de que Spawneara Entonces están Buscando cambiar Un poco eso Ajustes El temporizador De muerte Ahora Este Comenzando El nivel 2 En adelante Vas a Tardar Menos tiempo En revivir Si te matan Haciendo de que Puedes llegar Más rápido Línea Que pierdas Menos oleadas Y menos experiencia Por llegar Unos cuantos Segundos más Rápido A tu línea Este Pues Está bien Todo es lo mismo Para intentar Evitar el snowball Ahora El revestimiento De torretas O sea Las placas De las torres Van a dar Menos oro De 175 A 125 O sea Esto es 50 menos de oro Por cada placa Haciendo que sea En total 250 menos de oro Por todas las placas Que Van a ser Nerfeadas Va a ayudar Bastante Porque ahorita En las partidas Estaba el problema De que Si un campeón Lograba Tirar Una placa Ya era Bastante oro De ventaja Contra tu enemigo Y sin haberlo matado Sin haber hecho mucho Tal vez De gratis Podías llevarte Simplemente oro extra Con las placas Y eso te ponía Muy por delante De tus adversarios Entonces ahora Esto va a ayudar A que esa ventaja No sea tan grande Pero Tirar placas Va a seguir siendo Algo fuerte Cambios a las runas El conquistador Ahora hace Menos daño Caínse letal Le da menos Velocidad de ataque Por stack Tanto a campeones A distancia Como A melés Lo mismo Con el conquistador Electrocutar Cambian el daño base Lo incrementan El daño base De 30 a 180 A 30 a 220 Y le reducen El escalado De portabilidad Otra vez más Esto haciendo Para evitar De que los campeones Escalen tan rápido Y tan fuerte Con un solo objeto Este Ya que Estas runas Hacen mucho daño Según el escalado Que tengas Y ahora le están Reduciendo el escalado Para que hagan Más daño Con su base La cosecha oscura Igual Le incrementan El daño de base De 20 a 60 A 20 a 80 Este Y le reducen El escalado De ataque Y de poder de habilidad En 10% Cada uno Con vent arcano Es lo mismo Le incrementan El daño base En un 30 Más de daño En late Pero le reducen El escalado De poder de habilidad Este En 15 Y el de Ataque En 25 Lo mismo Con el aery El daño Pasa de 10 a 50 De 10 a 40 A 10 a 50 Le incrementan El daño base Pero le reducen El escalado Lo mismo Sobre la marcha Primer golpe Le reducen El daño verdadero Y sonial De 9% A 8% Y el sabor A sangre Reducen El escalado De la curación Pero incrementan En la curación Base En los últimos niveles Todos estos cambios A runas Me parece bien Así el juego No es nubolea Tanto Y dependes más De tus niveles Y tal Que simplemente De un objeto extra Que te hayas podido comprar Gracias a una placa Pero Este Lo que no veo aquí Es La garra del inmortal Esa runa Deberían haberla nerfeado También Porque están nerfeando Conquistador Y las otras runas Que Las están nerfeando Pero no nerfean Esa runa de tanques Lo cual no me parece Correcto Porque esa runa Aunque en teoría Es para tanques Esa runa También hace bastante daño La activación De la runa Del inmortal Es 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 un daño Bastante importante O sea No Deberían nerfearlo Un poco Pienso yo también Si van a nerfear Conquistador O sea No lo sé Deberían haber Reducido un poco El daño O el escalado De la vida No lo sé Mejora de ram Ok Nadie quiere saber Las mejoras de ram Clash de wars Va a haber clash Esas cosas Creo que no le importa a nadie A que le importe Clash ya podrá Venir aquí Y leer eso Pero Creo que a nadie Le importan Esas cosas Rotación de la tienda Mítica Nadie le importa Corrección de errores Y cambios de funcionalidad Arreglan bugs No se ve nada Interesante Realmente aquí Ok Y ahora vienen Los aspectos Y los croma Va a estar Disponible El skin De Renekton de worlds Este skin Te la dan Si compras Este El pack Y El pack limitado Del mundial De lol No sé si Al comprar el pase Puedes obtener la skin También Este Es un pack De edición Limitada Así que no sé Cuántas personas Voy a ver con este skin Está regular No es tan buena Así que no la recomiendo Luego sale Sain y Rakan Guardian Estelar Redimido Este skin Ya la estuve viendo Y no me gusta tanto Los efectos Simplemente es como que La misma skin de antes Pero de color blanco E incluso se ven hasta Un poco peor Los efectos La verdad Pero supongo que será Del gusto de cada quien A mi me gusta la versión Más oscura De las skins Luego están las skins De Aquelarre De Nami Nila Akali Aquelarre Elisa Aquelarre Y Mordekaiser Dios Antiguo Y La prestigiosa Que es Akali Aquelarre Prestigiosa La verdad Creo que no había Ninguna necesidad De sacarle otra Prestigiosa a Akali Hubieran elegido Otro campeón No sé Pero Me imagino que lo hacen Por la popularidad Del campeón no más O sea Este juego es Parotakus Cochinos Ya saben como es El LOL Akali Prestigiosa Y bueno Una skin de Jax nueva Otra vez La skin packs Reborqueada Me imagino por el Cambio visual a Jax Este skin no se puede conseguir Los que ya tengan La skin packs normal Van a obtener Este skin Este Automáticamente En sus cuentas Y eso sería todo Aquí están los cromas Y eso es todo Con eso termina El parche De la versión 13.20 Y gracias por Escuchar Aquí está Tiene que ser Los parche León Y gesagt Gracias.